Queremos invitar a toda la comunidad latinoamericana para que nos acompañe este miércoles 19 de septiembre a las 12 de mediodía en la sede del restaurante NURS Stick House, ubicado en 999 Brickell Avenue, con la intención de expresarle nuestro rechazo a este chef turco, quien ha manifestado su apoyo a las dictaduras de Castro y de Nicolás Maduro. Así que invitamos a toda la comunidad latinoamericana que nos acompañe en la sede del restaurante, que queda ubicado en 999 Brickell Avenue. Los esperamos.